Música Ve gente a mi alrededor, parece que se mira Y me miro en el espejo, mi mirada está perdida No sé cómo, no sé cuándo, me daréis vuestro respeto El rencor se hace odio, y el odio más invento Música No pienso morir, no pienso dejar de buscar Antes de pasar por eso, pienso odiar Odiar, 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 odiar Ve gente a mi alrededor, parece que se mira Y me miro en el espejo, mi mirada está perdida No sé cómo, no sé cuándo, me daréis vuestro respeto El rencor se hace odio, y el odio más invento Y no pienso morir, no pienso dejar de luchar Antes de pasar por eso, pienso odiar Odiar, 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 odiar Y no pienso morir, no pienso dejar de luchar Antes de pasar por eso, pienso odiar Odiar, 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 odiar